¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer el análisis dimensional de las ecuaciones. Ya verán que es una herramienta muy útil. Bueno, pues comenzamos primero con este ejemplo sencillito. Fuerzas igual a masa por gravedad. Para hacer el análisis dimensional, en algunas ocasiones ustedes verán que solamente se utilizan las unidades fundamentales y se representan por las letras en mayúsculas, masa, longitud y tiempo. Estas unidades no se pueden descomponer en otras más, así que las vamos a ocupar para este ejercicio. Aquí de esta ecuación hay un dato que es la gravedad. S es un número constante que es 9.8 y sus unidades son metros sobre segundo cuadrado porque es una aceleración. Bueno, entonces la vamos a ir sustituyendo aquí. La masa, las unidades, recuerden, pues no se descomponen, no es otra más que la misma masa, solamente que en mayúsculas. Y la gravedad, como es una unidad de longitud que sería metros sobre segundo cuadrado, bueno, pues entonces vamos a dejarla así. La unidad de longitud y en la parte de abajo la unidad de tiempo, pero elevada al cuadrado. Esta es una forma, pero lo más común es que ustedes vean que se representan las unidades así. Ese tiempo lo vamos a poner en la parte de arriba, pero negativo. Aquí nada más hay que recordar las leyes de los exponentes en álgebra. Les van a ser muy útiles. Si está abajo, bueno, pues nada más para que esté en la parte superior deben de cambiar el signo del exponente. Solamente eso. Y hay que recordar que las unidades en las que se expresa la fuerza son newtons y un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que sería algo como esto. La unidad de masa por la unidad de longitud sobre la unidad de tiempo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el análisis en caso de que ustedes tengan que sustituir datos en la fórmula. Bueno, primero aquí tenemos que la masa que les dieron está en gramos y aquí hay un... hay que tener siempre la visión de cuál es la siguiente unidad o en qué unidades vamos a reportar los resultados y esto les va a guiar para saber si se convierte o no. Como el newton es una unidad que se expresa con kilogramos, este dato antes de ponerlo en la ecuación, pues lo vamos a dejar como kilogramos para que se puedan dar esas unidades de newtons. Así que aquí va kilogramos. En la parte de la gravedad, bueno, pues tenemos metros sobre segundo cuadrado y déjenme ir poniendo las cantidades. Aquí por lo pronto son mil gramos que corresponden a un kilogramo y aquí tenemos el número que es 9.8 metros en la parte de arriba y segundos al cuadrado. Muy bien, bueno, pues cuando ustedes hagan la multiplicación de esas unidades, pues vamos a tener que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Déjenme escribir aquí, ya está el kilogramo. Van a ser metros sobre segundo, se fue la x. Ahí está, metros sobre segundo al cuadrado, que si en algún libro de repente se lo encuentran como 9.8 kilogramos metros, ese a la menos 2, ustedes saben sin ningún problema que representa exactamente lo mismo, nada más que es una forma diferente y eso es todo. Bueno, entonces ahora sí, rectificamos kilogramos metros sobre segundo cuadrado, pues corresponde a las unidades del newton. Muy bien, ahora nos vamos con el siguiente ejemplo. Esta ecuación es la ley del gas ideal. La ley del gas ideal dice que es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases, que es la R, por la temperatura. Y la R, como es una constante, tiene un valor fijo que es 0.0821 y para este valor las unidades son atmósferas por litro entre moles por Kelvin. Bueno, vamos a ver, las unidades de atmósferas se refieren a presión, entonces lo vamos a trabajar aquí aparte y ahorita regresamos a esta versión de aquí. Bueno, entonces la presión ¿cómo se define? como fuerza sobre área. Entonces recuerden que la parte de la fuerza pues ya la obtuvimos aquí arriba. Me la voy a traer para hacerlo un poquito más rápido y puede ser de dos formas, que me lo traiga así como esta MLT a la menos 2 o que me lo traiga como en la otra versión, pero aquí la voy a trabajar así para que vean que es más sencillo y por algo pues casi todos los libros y otros ejercicios que se van a encontrar en internet lo manejan de esta forma. El área, ¿con qué unidad fundamental la vamos a relacionar? Pues con la longitud. Y el área es una longitud que está elevada al cuadrado, así que vamos a poner L al cuadrado. Ah, pero ¿saben qué? Esto va en la parte de abajo, déjenme ver. Lo voy a traer así, más fácil y vamos a eliminar esta línea que nos está de la fracción. Listo, ya quedó. Muy bien. Ahora, aquí hay dos formas de hacerlo. Una pueden eliminar una de arriba con una de abajo y les va a quedar una L en la parte de abajo. Pero nos vamos a ir por el camino más sencillo. Bueno, que a nosotros se nos hace más fácil. Ya nos platicarán si les gusta esa opción o prefieren con esa parte de eliminar una de arriba, una de abajo. Bueno, aquí la T, pues quedamos que estaba la menos 2 y aquí tengo una L al cuadrado. En esta parte todas las letras se están multiplicando entre sí, por eso se aplica la ley de los exponentes. Cuando hay una multiplicación, lo que se hace con los exponentes es de que se van a sumar. Aquí hago una pausa. Me lo traje como L al cuadrado, pero recuerden que lo tengo que poner negativo porque ya lo cambié de, ya lo mandé en la parte de arriba. Entonces, las únicas letras que son iguales son las L. Esa es en la que voy a hacer la operación. Así que la presión me va a quedar como M. Las L van a quedar a la menos 1. Si ustedes suman 1 menos 2, bueno, pues aquí les va a quedar el resultado como a la menos 1. Y después tenemos que la unidad del tiempo está a la menos 2 y esa pues no le hicimos nada. Muy bien, entonces, esa es la forma más fácil de trabajarlo. Como les decía, para nosotros se nos hace la presión. Y también a ustedes a lo mejor les pudo haber quedado la L en la parte de abajo con el exponente positivo. Ya es cuestión de que si ustedes quieren manejarlo así, pues así lo dejen. Bueno, entonces, aquí está ML a la menos 1, T a la menos 2, que son las unidades de tiempo que vienen de los newtons. Muy bien. Ahora, por último, bueno, no por último, sino enseguida tenemos el volumen, que es una medida que se puede relacionar con la longitud, pero al cubo, lado por lado por lado. O ustedes saben que es longitud por longitud por longitud, ¿qué les va a dar? Recuerden, es la misma letra. Entonces, aquí nada más vamos a sumar los exponentes y nos quedaría como longitud al cubo. Bueno, ahora sí, ya creo que podemos poner todas las unidades en la ecuación del gas ideal. Nada más que antes vamos a regresarnos aquí a la R. Atmósfera, pues ya vieron de dónde me salió, que es esta parte de aquí. Y la L, que se refiere a las unidades de volumen, que son litros. Por eso la estoy poniendo como L al cubo, mol por Kelvin. Aquí nada más queda reducir las L, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. La parte de la masa, pues no se puede reducir con nadie. Y la L, cuando haga la suma de los exponentes, me va a quedar L al cuadrado en positivo. Después viene el tiempo, ese tampoco se afecta con nadie. Y sigue quedando a la menos 2. Y en la parte de abajo, simplemente pasamos los moles y el Kelvin. Entonces, ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a sustituir en la ley del gas ideal. Necesitamos aquí, entre el número de moles, que aquí está mol y Kelvin, voy a dejar el valor de R, que es este que me traje de acá. La presión, pues ya la tenemos aquí compactita. Me la voy a traer para este lado de la ecuación. Y también sabemos que el volumen, pues es L al cubo. Entonces lo dejamos en esta parte. Bueno, ahora sí, ya nada más nos va a quedar reducir. Aquí tenemos igual las letras, la misma letra, perdón, con diferente exponente. Como se están multiplicando, los vamos a sumar. Entonces sería masa por longitud. Y me va a quedar longitud al cuadrado en positivo. Y la unidad del tiempo no tiene con quién cambiarse, pues igual está a la menos 2. Aquí viene la parte muy interesante. Las moles, tenemos moles arriba y moles abajo. Entonces se pueden eliminar. Igual con las temperaturas que son expresadas en Kelvin, se van a ir. Entonces, aquí abajo ya no las voy a escribir. Y nada más me queda poner ML al cuadrado por la temperatura a la menos 2. Y así de fácil. Una forma de comprobar es que las unidades son las mismas a los dos lados. Y el hacerlo con las unidades fundamentales les permite muy rápido poder darse cuenta si la ecuación es coherente o el despeje que hayan hecho. Aquí quedan unidades de masa, ahí están. Unidades de longitud elevado al cuadrado y unidades del tiempo a la menos 2. De los dos lados está perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer otro caso con la ecuación del gas ideal. Pero vamos a suponer que necesitan despejar algo y ustedes van a corroborar su despeje con las unidades fundamentales. El valor de la R pues ya lo revisamos. El valor de la P también. Y aquí vamos a hacer el despeje. Los despejes de la ecuación del gas ideal están muy fáciles. Ya que como todo se está multiplicando, pues es muy probable que lo vayan a pasar para el otro lado. No muy probable, es 100% seguro que lo van a pasar para el otro lado dividiendo. Entonces aquí la presión pues la vamos a mandar para abajo. Primero voy a escribir todo lo que ya tenía que es el número de moles, la constante de los gases y la temperatura. Ahora sí, la presión que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y vamos a hacer el análisis dimensional para ver si es cierto que cuando yo sustituya con estos datos, me debe de dar una unidad de volumen que sería longitud al cubo. Entonces, el número de moles no tengo una unidad fundamental, así que voy a dejarla como mol. La R lo vamos a traer, ya que está aquí simplificada, lo ponemos a un lado de las moles. Y después la temperatura, que tampoco tengo unidad para la temperatura y la voy a dejar como Kelvin. Aquí vamos a ponerle este morado, listo. Y las unidades de presión, pues miren, aquí está también simplificadito. Por eso les comentaba que es muy común verlas como líneas rectas en lugar de tener fracciones en la misma línea, pues para que no le pongamos la palabra recta y es más fácil de manipular. Bueno, aquí qué vamos a hacer. Primero, moles con moles se van a desaparecer porque está una arriba y otra abajo. Los Kelvin es el mismo caso, uno arriba y uno abajo. Así que al final nada más nos va a quedar esta parte. Déjenme la traigo para nada más copiar. Y en la parte de abajo, ahorita no le vamos a hacer nada y queda eso. Entonces, hay que ver qué con qué se nos va a ir. Las masas, como son el mismo exponente, se van a eliminar. Aquí las temperaturas, fíjense, por eso se dice a veces que se elimina. Cuando tienen el mismo exponente que es a la menos dos, pero cuando ustedes suban la temperatura, déjenme hacerlo para que quede más clarito. Al cabo, es muy rápido. Miren, voy a copiar primero esta parte que está en morado. Luego, esta parte de aquí en azul la vamos a dejar aquí al lado y vean lo que va a pasar a continuación. La masa, pues, ¿se acuerdan que le tenemos que cambiar a todo el signo? Esta va a quedar más uno y esta va a quedar como positivo. Bueno, pues ahora sí, tengo una masa positiva. Si ustedes suman uno menos uno, les da cero. Y va a quedar más elevada la cero. Eso es igual a uno. Entonces, por eso se eliminan. Así que las masas ya no las voy a escribir. Las dos temperaturas se van a eliminar porque queda exactamente menos dos más dos va a ser cero. Y temperatura a la cero es igual a uno. Acuérdense, cualquier cantidad que ustedes eleven a la cero les da como resultado uno. Así que lo único que me va a sobrevivir, por así decirlo, van a ser estas dos, que son las longitudes. Entonces, aquí tengo a la dos y a la uno, pues aquí muy claro se ve que esto va a quedar longitud al cubo. Y así está. Bueno, pues esto queda longitud al cubo sin más ni más. Así que así me aseguro que mi despeje está correcto. Bueno, pero ahora el caso más... Yo creo que uno de los más comunes es cuando ustedes ya tienen sus datos. Hay que despejar y hay que revisar que todo está en las unidades correctas. Bueno, aquí suponiendo, no le voy a poner números, nada más voy a trabajar con las puras unidades. La R, aquí están sus unidades. Las moles, ya sabemos que son mol. Temperatura en Kelvin y presión en atmósferas. Aquí en la ley del gas ideal, lo que los va a ir guiando es el valor de la constante. El valor y sus unidades, bueno, sobre todo las unidades. Porque si ustedes tienen la presión expresada, por ejemplo, en bares, pues aquí sería necesario hacer una conversión para que esté coherente con la R y se puedan eliminar. Así que vamos a ver cómo va quedando. Entonces, el despeje del volumen, ahí está. Moles, pues ya saben que... Pues aquí lo voy a dejar como moles. El valor de la R, otra vez me lo voy a traer para esta parte. Y la temperatura, pues vemos que son Kelvin. La presión está en atmósferas. Y pues vamos a ver. Al igual que en el caso anterior, los moles se van y los Kelvin también. Entonces, hasta ahorita, lo que les quedaría nada más es atmósferas por litro. Aquí abajo no hay nada. Sobre atmósferas hay una atmósfera arriba, una atmósfera abajo. Entonces, se van a eliminar. Y el último resultado, pues va a ser que el volumen es igual a litros. Muy bien, pues ya terminamos. Ya vimos que el volumen va a tener sus unidades coherentes, que son litros. Y como vieron, pues es muy sencillo. Hay que tener un poquito de práctica. Y vamos a trabajar en el siguiente video con una ecuación más grande, que es la ecuación de Bernoulli, que nos va a servir para hacer cálculos de presiones. Esperamos que les sean de utilidad. No olviden regalarnos su valiosísimo like, que les agradecemos mucho. Y nos ayuda para que los videos se sigan conociendo y ayuden a más gente. También les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.